La posibilidad de venir a un lugar donde se presentan muchas cosas muy buenas para trabajar, donde sobre todo el espacio que tienen para desarrollarse es muy bueno, es excelente. Más allá de lo futbolístico, la construcción de grupos y llevar adelante una idea a través de los futbolistas es lo principal. Te ofrece muchas cosas, muchas facilidades para un cuerpo técnico y la tranquilidad del trabajo del lugar y las canchas y todo lo que nos ofrece. Gustar nos gusta jugar al futbol, que eso es lo principal, jugar bien, intentar jugar bien, que es algo que no es nada fácil hoy en el futbol argentino. Intentaremos sobre esa idea. Nosotros nos vamos a hacer cargo también de la reserva como cuerpo técnico, entonces eso es pensando que los jugadores de direcciones inferiores tienen que participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!